Muy buenas tardes, desde el Senado de Copeco les informamos que estamos bajo la influencia de una cuña de alta presión que nos está produciendo vientos del noreste que está generando lluvias y chubascos leves en la zona del litoral caribe de Honduras. Para mañana tenemos la influencia de una vaguada que se va a posicionar sobre el Golfo de Honduras y estará produciendo chubascos desmoderados a fuertes entre la tarde del sábado y la mañana del domingo, especialmente en los departamentos fronterizos con la hermana República de Guatemala. Eso va a hacer que el río Chamelecón vuelva a crecer un poco de su nivel y esa crecida estaría llegando al Valle de Sula entre la tarde del domingo y la mañana del lunes. Además les informamos que sobre el mar caribe no hay ninguna amenaza de que se pueda formar algún ciclo tropical. Es decir, no tenemos ninguna situación de peligro para el país por formación de algún evento extremo en esta zona del mar caribe. Por lo tanto tenemos que guardar la calma y mantenernos informados a través de Senados COPEC. COPEC Honduras, Presidencia de la República.